Yo considero desde el ámbito de la política criminal que sí es legítima o en todo caso válida la tipificación del delito de feminicidio. Esto permite visibilizar y sancionar de una manera especial, un fenómeno social y además cultural, negativo evidentemente, que se materializa en la violencia contra la mujer, pero no de una manera aislada, gratuita, sino porque obedece y es parte de una violencia estructural histórica que tiene como finalidad mantener las relaciones de desigualdad y poder colocando a la mujer en una posición de subordinación. Entonces en ese sentido sí considero que es de gran utilidad que se tipifique de manera diferenciada. Yo pienso que la tipificación autónoma en este caso sí es necesaria, independientemente o no de la fijación o no de una pena o de un agravante distinta que el delito de homicidio, que es un debate que quizás puede ir en paralelo, pero la utilización de una terminología especial permite no solamente viabilizar este problema y darle un tratamiento especial, sino identificar y dar un tratamiento propio del derecho penal en consonancia con la existencia de un desvalor del injusto. Como lo comentaban mis colegas, en este caso yo considero que no solamente se ve involucrado el bien jurídico vida, propiamente dicho, sino también otros bienes jurídicos como el derecho a la igualdad, la libertad y la dignidad del ser humano, en este caso en particular del de la mujer. Sí considero además que hay una problemática amplia con el delito tipificado en el Perú porque establece un elemento subjetivo del tipo que es la muerte por la condición de tal. Es un elemento sumamente abstracto que dificulta y es de casi imposible probanza para el Ministerio Público y en específico para la víctima. Pienso que debe reformularse esta tipología, incluir elementos más precisos, mucho más claros y transparentes que incluyan conceptos como la discriminación contra la mujer, el estereotipo o la finalidad de mantener una subordinación o relación de poder entre el hombre y la mujer. Eso sí creo que es necesario y se debe evaluar una reforma al respecto para mejorar el tipo penal. Bueno, en mi opinión de ninguna manera la tipificación del delito de feminicidio pretende dotar de una protección a la mujer en desmedro de la protección de otros seres humanos, en este caso del hombre. Por el contrario, la tipificación se fundamenta en elementos meramente objetivos que en ciertas circunstancias generan una afectación diferenciada de bienes jurídicos que deben necesariamente protegerse de modo especial. En otras palabras, el delito de feminicidio no busca sancionar con mayor gravedad la muerte de una mujer de modo abstracto o de modo genérico o gratuito, sino sancionar este acto de un modo diferenciado en los casos en los que la motivación de la conducta agresora se pueda fundar en la violencia de género, ¿no? Entendida como una conducta discriminatoria, como un instrumento de dominación del hombre sobre la mujer. Repito una vez más que es históricamente comprobado que han colocado a la mujer a lo largo de la historia en una posición subordinada y además acotada a ciertos roles estereotipados. En ese sentido también me permito recordar que las medidas de protección contra la violencia de la mujer que se contienen en los tratados internacionales y otras normas internacionales son medidas temporales o transitorias. Esto quiere decir que en la medida que estos patrones subsistan deben ser aplicadas. Las medidas especiales. En la medida que esto algún día cese, si es que hubiera esa oportunidad de que cese o disminuya notablemente, estas medidas especiales podrán ser eliminadas y creo que es el objetivo de toda sociedad hoy en día, ¿no? Pregunta porque nos permite reflexionar sobre la sanción penal y en específico sobre las agravantes. También creo que es una alternativa que puede ser válida, pero esto se tiene que interpretar a la luz de lo que quiera o busque sancionar o prevenir una sociedad en concreto. De hecho, en el Perú, cuando se tipificó por primera vez este delito o esta manifestación, digamos, como agravante del homicidio, porque se tipificó de esa manera, se contempló la conducta en el sentido de proteger de alguna manera a la víctima que era la cónyuge o había sido la pareja del hombre, ¿no? En ese caso yo sí creo que abiertamente había una situación de discriminación porque se consideraba entonces que el cónyuge o la pareja, o la que había sido la cónyuge o la pareja, su vida valía más que la de otra persona. Evidentemente en ese caso fue un caso de error, en mi opinión, y creo que hubo una buena intención legislativa de sacar de esas conductas agravadas porque generaban al final confusión y generaban la percepción de que en ciertos casos sí se ameritaba una pena mayor cuando se mataba en este caso a la mujer en esos contextos y yo creo que sí hay una buena intención y sí es necesario en estos casos en sociedades como las nuestras, donde el alto índice de violencia en razón del género es muy alta, que en virtud de una política criminal del Estado se tipifique de modo autónomo este delito de feminicidio. No soy partidaria de que se reconozcan tipos penales tan abstractos como en la actual legislación, el artículo 108b es muy abstracto, muy genérico, de imposible probanza, de imposible cumplimiento. El tipo penal debe ser expresado con claridad, sobre todo el elemento subjetivo del tipo que es lo principal en este tipo de casos y acordes con los principios de legalidad y taxatividad. Solo en esos casos considero que el desvalor del injusto va a ser debidamente expresado y va a poder cumplir la función comunicativa del derecho penal. En la actualidad no se ha registrado, creo yo, una disminución importante de actos de feminicidio. De hecho, las estadísticas oficiales, tanto del Ministerio de la Mujer como de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio Público también tiene sus propias estadísticas, el INEI como institución oficial también tiene otras estadísticas. Estas demuestran que hay un alza en los porcentajes de conocimiento de actos de feminicidio y en general de violencia contra la mujer, que es la pregunta. Es más, durante la pandemia de la COVID-19, todos sabemos y hemos notado un incremento, un alza de actos de violencia contra la mujer. En ese sentido, yo creo que la tipificación del delito puede tender a contener este fenómeno social a través de la intimidación y la sanción. Pero como instrumento de última ratio, yo no considero que sea el mejor termómetro, por decirlo de alguna manera, para medir si se reduce o se erradica la violencia contra la mujer, que es para mí algo prácticamente imposible o por último de largo alcance se va a poder lograr. Creo yo más en el establecimiento, en la efectividad de políticas públicas, de la concientización de la población en general. En general, considero que desde nuestro rol en la sociedad debemos contribuir a la reducción de las brechas de género, reconocer y promover el protagonismo y liderazgo de la mujer en diversas áreas de interacción social. Y ello creo que es realmente el parámetro que se debe utilizar para medir si se elimina o se reduce la violencia de género, como lo has denominado. ¡Gracias!